Grupo de Oro Presenta El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, informó que se giraron dos órdenes de aprehensión contra Servando Gómez Partínez, la tuta, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Que dio cumplimiento a dos órdenes de aprehensión en reclusión contra Servando Gómez Partínez. Dichos mandamientos judiciales derivan de dos averiguaciones previas que fueron iniciadas y consignadas por la unidad especializada para el combate al secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en el 2014, por los delitos de secuestro, extorsión y privación de la libertad. Sobre estas órdenes de aprehensión, debidamente cumplimentadas, ya fueron notificados los respectivos órganos jurisdiccionales mismos que en su momento habrán de resolver su situación jurídica, independientemente de los procesos penales por delitos de orden federal que se instruyen en su contra. Los delitos que se le imputan son secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Amanda Bautista, Agencia Cuadratín.